adelante, el buen portero Carlos Lampe, porque es bueno, hay que reconocer también las virtudes que tiene el equipo boliviano, pero al menos la chance está cerca rápido nomás, en menos de 8 minutos tuvo una clara Perú, la tapada de Lampe, la jugada fue Carrillo tras el centro de Canchita González cuando se viene Perú otra vez, viene con Cueva avanza Cueva ahora en esta, se viene Cueva ahora va Cueva, el Paz, se le queda Canchita saca el centro, ahora sí está ¡Gol! 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 Perú lo hizo ahora sí hay revancha siempre, hay revancha en la vida, y eso lo sabe muy bien, Gianluca Lapadula, que agarró el rebote, puso el pie la punteó y ahora sí vale y es vale el gol para el equipo peruano no se abre la cuenta gana Perú, no será rápido en 9 minutos Gianluca Lapadula el hombre del gol y el gol llegó por donde estábamos comentando hace tan solo instantes, Perú recogiendo el juego inclinando el juego por banda izquierda tratando de asociarse, buscando el espacio y el momento preciso para centrar sabiendo que en el área chica estaba quién el hombre que mencionamos hace tan solo menos de 5 minutos Gianluca Lapadula en su hábitat natural esperando oliendo el peligro de gol para convertirlo en gol no pudo hacer nada el defensa boliviana que intentó cerrar la jugada no pudo hacer nada en esta ocasión el golero Lampe que hace un instante también quiso evitar la caída de su portería pero esta vez no pudo fue Gianluca Lapadula el que ha abierto el marcador en el estadio nacional de Lima ya gana Perú 1 a 0 a Bolivia se largo la sombra a Ramos le va quedando aquí a Tapia la tiene Cristian Renato Tapia digo bien bueno ahora si juego con Cristian Ramos el toque sobre banda derecha para Luisa Tíncula tocando aquí para André Carrillo se le fue la pelota a Carrillo no la supo tener Bolivia recupera ahora Sergio Peña el pase va para Cueva rápido y uno abajo a la paula y este vuelve cachotada para Trauco y se viene Trauco ahora saca el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Peruano! lo hizo Cristian Cueva tremendo el centro la jugada la rapidez de la jugada Cueva Lapadula y Trauco Trauco sobre izquierda saca el centro nomás a media altura y aparecía ahí Aladino que puso la Cueva que puso la cabeza Cueva el más vivo de todos era él Cristian Cueva con el segundo gana Perú con comodidad Cristian Cueva el hombre del gol y voy a retroceder un poco en la jugada Renzo porque el segundo Santos yo me detenía a observar a un jugador que me parece que está haciendo un partido muy importante como es hoy día de hoy el día de hoy Cristian Ramos ¿no? porque desde el fondo salía y se lo mostra se lo veía o tenía esa percepción de ser un jugador hoy día muy solvente muy sólido muy escuánime al momento de salir cuando al vínculo pierde el balón hace una cobertura recupera pronto hace la cortina recupera pronto el balón y en un solo toque se asocia y producto de esa salida de Cristian Ramos es que se inicia la jugada salen por el bloque derecho descargan hacia el bloque izquierdo aparece Miguel Trauco para mandar un centro preciso le puso a la pelota como con la mano como se dice a Cristian Cueva ¿no? y quien precisamente se le adelanta al número 5 Cogoliano Jucino cabecea por delante de él y logra vencer al portero Carlos Lampe y se logra poner el 2 a 0 que por ahora para mí es un marcador bastante justo por lo que ha venido mostrando el combinado blanquirrojo el día de hoy Renzo se lo vio a vínculas se frenó regreso ahora Sergio Peña el juego va con Cristian González Carrillo antes va tocando Carrillo aquí con Cristian Cueva devuelve ahora para André Carrillo Cueva otra vez Carrillo que tiene la pelota viene la culebra el juego se lo acompaña aquí tocando con Cristian Cueva y se viene Cueva ahora el pase va para Sergio Peña pasó ya aquí el ángel Trojo va Trojo saca el centro pasó la pelota le queda Peña pega y le queda ¡Gol! 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 ¡Peruano! lo hizo Sergio Peña y te dije pégale porque vino a la cabeza aquel remate ante Chile esa vez lo tapó Claudio Bravo esta vez no pudo hacer nada Carlos Lampe y en 38 comienza la goleada y saquemos ahora estadística porque Perú golea a Bolivia 3 a 0 y el sueño a catar 20-22 sigue más intacto que nunca Sergio Peña el hombre de gol y hoy si ya tenemos que hacer bastante búsqueda en la estadística comentábamos precisamente de cuando había sido la última ocasión que Perú había anotado 3 goles mencionábamos ese partido ante Paraguay por la Copa América el empate 3 a 3 pero como no nos gustan los empates vamos a ir más atrás una ocasión donde Perú también anotó más de 2 tantos y en esta ocasión 3 fue en una victoria por 3 a 1 sobre precisamente Bolivia en la Copa América del 2019 vencimos al cuadro altiplánico 3 a 1 y todavía queda resto en el partido Perú todavía puede anotar más goles y ¿por qué digo esto? porque tenemos un comentario en nuestro canal de YouTube donde el usuario con un peculiar nombre que dice el Free Fire es malo no voy a entrar en detalles de si es bueno o es malo pero así es el usuario nos comenta su pronóstico nos pone un 4 a 0 ya Peña ha puesto el tercer tanto y ahora vamos a estar a la expectativa de si llega el cuarto tanto cuando hay un conato de bronca en el terreno de juego Renzo